Muy buenas a todos y como es aquí con NeverSoldUniversity y me teníamos pendiente varias cosillas una como era la de hablar con este hombrecillo con taco va a ser enfrentante a la bruja ¿no? mira antiguos amigos de la academia no se lo creían, tanto acabar no habría sido en vano, estoy orgulloso de formar parte de tu historia que emocionante es que es difícil leerlo así tío es increíble, bueno ahí está bueno vamos a ver, somos parte de la historia me parece estupendísimo de la muerte aquí tenemos para darle, podemos darle a Taconcin Taconcin, come un poquito, no tengo hambre Taconcin no tiene hambre no pa'l top eh, pero nos vamos a Taconcin Taconcin mola, mete 300.000 de vida que eso siempre ayuda vale, vamos para la bruja, con lo cual aquí tenemos algo que nos ayude podemos pillar tres de estos con lo cual nos venimos aquí Taconcin, ¿quieres? no tiene nada Taconcin, bueno, ya lo se los daremos Taberna vale, ya tengo de nuevo estos tres eh, yo creo que el mejor es este porque yo lo valgo y lo disfruto jajajajaja, venga que no vamos a ir a tope vamos a ir a por la bruja vamos a acabar el capítulo 5 la bruja, ya, por ella que vamos vamos, let's go, vamos baby come on, venga voy con el espador, no, si voy con el espador a tope venga, casi 3.000.000 100.000, vámonos ya ves, con el mismo espador y te quitas una miseria ahí estamos, cuidado con los espadachines esos y en cuanto tenga alguno le vamos a quitar la vida rápidamente porque si no luego nos la juegan menudo ramazo te da la cabeza, eh simple y salvaje vale venga, esto va, va bien 12.000.000 vamos está dorando un poquito, pero un poquito eh, no mucho lo justo y necesario eso es a ver a este noquealo vale y ahora a este vale vamos 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 maldita sea como has atravesado mis defensas bueno pues un espadazo así increíble va no tengo tiempo de chachara debo concluir mi hechizo señador ooo ahhh ya veo eres un nuevo juguetito menuda limaña no piensa devolvernos a wendy como aparte a tontaina pero se supone que wendy la tenéis vosotros no? bueno, 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 bueno que me que me huele aquí trama del del bar, sabes? ojo ojo que trama nos está haciendo que tiene la wendy toma por si acaso, sabes? no tengo una por si acaso este, este y este venga uff, eso cuidado con eso de pegarnos solos porque venga, ya tenemos la q dale la q a que te haga el hechizo ese vale bueno, ya está caput, no? super especial perfecto ah, que todavía no vale, que se cura un poquito todavía venga dale dale vale es un especial o algo me ha hecho el mismo ataque oh y me ha puesto cristal ese no, no le da por darle aquí a esto prefiero no morirme, prefiero no morirme vale, vale, vale les he puesto eso esquivado, esquivado eso, esquivado eso vamos a acabar con él vamos a acabar con él ahí estamos vale, 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 vale para y ahora cuéntame la historia que no me la sé oh, no, 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 no ha roto el hechizo potarate todo mi trabajo al garete estaba a punto de seguir a sus poderes para siempre y para qué? oh, para salvar a wendy me equivoco? ea, tuya es, mía no ya puede devolvérsela eres consciente de que ella podría aniquilar el continente entero por capricho? y ahora que has interrumpido mi hechizo sellador no hay forma alguna de retener sus poderes pues hala, suerte con ella ojo, que la wendy esta es más poderosa que... jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Es una muñeca la Wendy ¿En serio? ¿Really? No hay más niños que vean por aquí, ¿no? Porque nos faltan niños Bueno, a priori no se ven niños Venga, volvemos Volvemos Vale, vale, vamos a ver la taberna Primero ¡Hops! Está ya a punto Ah, que se ha quedado dormido, ¿o qué? Capítulo 6 Puntos suspensivos Hola ¿Abochao? ¿Se ha dormido? ¿Se ha chocado la vida? Estoy buscando niños, eh, que lo sepáis Vale, vamos a recoger lo nuestro Vamos a usar esto Que me quedo un poco... Ahí, ¿sabes? Vamos a subir el melee muchísimo Pero bueno Tú tampoco me dices nada Vamos a subir el melee Anda Va a quitar un poquito más Que siempre ayuda un poquito más Y ya no hay más armas Tú compraste la obra Tú compraste mi primera obra Ya va a ser para entrenamiento Ya va a ser para entrenamiento O para museo De hecho, entrenamiento Se puede mejorar algo más ¡Ojo! Y la casa, y la casa Y la casa a tope Que temor la casa todavía A casi construir Mira, nos faltan retoques Una ventana aquí Unos tocones aquí Una madera aquí Una ventana allí Una ventanita aquí Y las escaleritas Ah, y las piedras Ya está ¡Casa completada! Bueno, pues guay Ya tenemos otra cosa más hecha Casa completada Ojo, y en la casa Seguro, seguro Que no hay ningún niño, ¿no? Que no me fío yo Ahora que hemos hecho Toda la casa Que aparezca algún niño No, no No aparecen niños No aparecen niños No aparecen niños No hay niños No hay niños No hay niños Vámonos, que no hay niños Ok, bueno Pues si vamos al mapa mundial Ahora hay que pasar con la vida Capítulo 6 Puntos suspensivos Y ya está ¿No? Venga, pues ahora Al capítulo 6 Ya voy con el espadón a tope Esa lima ya se ha vuelto loca Está descontrolada Esperemos que Line complete pronto su hechizo Espera ¿Qué? ¿Que ha roto el hechizo de Line? ¡Idiota! Y ahí se ha quedado el bicho Toma 13 millones de ataques Por idiota Vale Ese era su especial, ¿vale? Les ha pegado a los dos La tía esta Ven Vamos con todo Purísima No, es que va muy pronto 170 Y 13 millones de regalos ¡Vámonos! Venga Date ahí Tope ahí Sí, señor Y vamos a por el troncho O te stuneo o te hago el troncho Claro, es que el troncho de este es como muy cutre No Venga, estamos ahí ¡Venga, empujón! Toma, fetón Vale, eso sí El stuneo Ya le voy a hacer el tocho, tocho Ahora es cuando viene el tocho Vale, ya está Pum, 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 pum Cuatro millones, cuatro millones, cuatro millones Y a tope con todo No hay armadura nueva No hay armadura nueva Vamos a la siguiente fase ¡Ay! Mi cabeza Voy a volver a echarme un rato Bueno, pues nada Gracias por tu ayuda, ¿eh? Vale, aquí tiene que haber Vale, vale, vale Aquí hay un montón de niños, ¿vale? Yo, o sea, ya les he visto A tope con los niños He visto un montón Ya sabéis, arregla los tres segundos En tres Dos Uno Parado si no quieres ver Donde están los niños Porque están en los picos de las montañas Cuatro niños perdidos Creo que no hay más, ¿no? Ninguno escondido en la falda Tal, 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 tal ¿Ya tenemos todos los niños? Tengo curiosidad No, me faltan dos niños ¡Oh! Me faltan dos niños Que no sé dónde están Vale, papá, no necesito Vale, me faltan dos niños ¿Dónde podrán estar? Bueno, vamos al mapa ¿Vale? Porque me faltan dos niños Y no sé exactamente dónde están Bueno, ya tendré tiempos de buscarlo En algún momento En algún lugar de la vida Aunque se deberían de ver Grandecillos, ¿sabes? Bueno, no tengo muy claro Dónde pueden estar todavía Pero creerme Si están Los encontraré No sé exactamente dónde Pero los encontraré Vale Mira, aquí hay otro ¡Madre mía! Bueno, esto, perdonad Que no se da la regla A los tres segundos Mira ¡Ándale! ¿Eh? Y seguro que hay otro más por ahí A ver, a ver, a ver Un vistazo rápido ¡Qué mamones! Los niños Cómo se esconden, ¿eh? Bueno, un vistazo rápido Cuidado Que hay que buscar bien Vale, ya Ya buscaré al último Ya buscaré al último Y lo encontraré Con un poquito más De calma y tesón No dejo de buscarle Si puede Y entre las montañas Porque está Los cuatro días arriba Bueno, me falta uno Que ya Ya aparecerá Ya aparecerá Seguro De momento Venga Vamos a escalar Excursión arriesgada Vamos a hacerle una excursión A ver qué tal se nos da Bueno, hay mucha gente de aquí, ¿eh? ¡Uy! Un Snuffy Hasta luego, Snuffy Venga Vale Venga Sin más Muy bien Perfecto Tú me quitas 114 Y yo 13.788.000 Nada, tranquilo Ojo que no le he matado Ojo que no le he matado 4.028.000 ¡Uuuu! Bueno, contraataque Y con eso ya Bueno, estoy ya segurísimo Lo más ha hecho falta Y hacerte el criticazo Vale, a ver Pégale el de abajo Venga, remátalo Eso es Y ahora le stuneamos Lo le stuneamos Bueno, pues sale el tocho Y luego el otro tocho Venga Vamos Mega tochada Ahí lo tenemos Sí, señor Sí, señor No nos dan Nada nuevo, ¿eh? Se resisten a darnos cosas nuevas Alianza de montaña Venga, vamos a por la alianza de montaña Cuatro batallas Vale, mientras que sean topos y cosas de estas Lo que pasa es que tiene un montón de vida Pero bueno ¿Está con zinc? Eso es Y tocón Venga, así vamos rápido Ahí está Tú remátale Perfecto Venga Remata Perfectísimo Vamos bien, vamos bien Venga, dos de una Gratis Este va a dar los dos Vale, y me quito uno de medio Y ahora ya Le hacemos el mega combo Ya, dame con lo que tú quieras Toma ¿Querías magia? Pues toma Ahí lo tienes Magia a raudales Venga Coge todo Que nos vamos A ver Trio ofendido A ver el trío ofendido Ojo Vale Vale Estos tres ya los conocemos Vale Son los tres tochos Diecisiete 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 Todo el mismo nivel Todo el mismo Todo Vale Voy a stunear al mago Y luego ya veremos Qué hacemos con la vida Pero si es el ladrón inmundo Te estábamos esperando Devuélveme el rubí real A ver Cállame No suelo liarme con pieles verdes Pero devuélveme el colgante de mi abuela No querer tesoro No solo querer dormir No más árbol brillante Vale Venga Eso Ha stuneado Es que no es Qué bonito Venga uno fuera Ahora he puesto Para que nos ponga Y nos cubra No No Muy antes Muy antes Y a él no se lo pone Está con si no se lo pone No se lo merece Vale Dale Muchísimo Vale 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 Venga Vamos a empezar Dale Dale flecha Venga Ah que me ha bajado Por pinchar donde no debía Vale Ahora sí Ahora sí Venga Venga Un super crítico Nos vendría perfecto Ahora mismo Tampoco nos quita mucho Venga Y para tu casa Diguesita con zinc Arreando con tus ramas Vámonos Vale 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 Nos llevamos todo Dos más Mascota leal Ojo No No Es el de arriba Ah no Vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Venga Stuneamos a ese Hacemos un golpe triple Perfecto Y ya nos queda este Venga Bien 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 Ya está Un golpe más Ala Ahí Listo Vale Estos son todos los monstruos A los cuales nos hemos enfrentado Todos los bosses Que nos hemos ido enfrentando O sea que ni tan mal Vale Nos quedan dos A ver Uno por aquí Cueva de Descanso ponía Una batalla Vivo Tú eres Mi dragón ¿Verdad? He oído hablar de ti ¿Sabes? Yo también he estado en este lugar Yo también he sido su Juguete Trataré de por fin a sus jueguecitos Pero me tembo que No estoy a la altura ¿Crees que tendrías alguna posibilidad Contra ella? Bien Veamos que trucos te ha enseñado Esa vieja marioneta Madre mía La marioneta Como nos maneja ¿Eh? Vale A bofetones Limpios Venga Y termina con él Ah no Que hay que otro más Tacóncín Remátale Ya está La que me ha dado Loco Necesito mucha vida Vale Armadura completa ¿No? Ole Va a dar la armadura completa Su armadura completa De hecho Oló lo que me ha dado En un momento Me parece a mí Que vamos a pillar ahora Muy bien Y nos cambiamos De armadura completa Vámonos Niño La armadura de héroe Con Con todas las armas De héroe Y Y ya está ¿No? Tampoco hace mucho más Nos faltan un par de Anillos y demás Pero que tampoco Viene muy al caso Vamos a subir el daño Vale Voy a hacer una prueba ¿Vale? Marioneta letal Voy a probar a ponerme Con mis espadas Y a ver que ocurre Y si no Cambiamos al Al espador ¿Vale? Como solo es uno Si Pabset ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que tú ibas a ser El monstruo final? No puedes Seguir No puedo Dejarte que la hieras Sigo siendo De ella A ver Vale Pues Pues eso no funciona Hacemos esto Hacemos esto Contraataque A ver Crack Me has atacado tantas veces Tío En los entrenamientos Que 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 se esquivarte perfectamente Tío O sea Vale Esto 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 Y luego esto Ojo Pensé que me vas a dar por abajo Que crack Bueno Pues 8 millones de vida A los cuales se te van a ir Pues eso Vale Ya tengo el último Finish de este Venga Vámonos Sin Pabset Se acabó Te he entrenado Mejor de lo que pensaba Supongo que el aprendiz Ha superado el maestro O algo de eso ¡Ja! ¿Estás contento? Estoy tan agotado De entrenar Que no puedo Ni mantenerme en pie Tantos años Esperando a un discípulo Y recibo un desgraciado Irrespetuoso Voy a echarme un poco ¡Ja, ja, ja! Bueno, Sir Pabset Y ahora que nos enfrentamos A la super marioneta ¿Esa? Ojo No sé que ponía ahí De 5 Menos 5 turnos Este Recarga de unos Menos 5 Ojo Este sí que me interesa Es que Esa No puedo llevar tantos Tío Toma Venga Vamos ahí Venga 55 millones Que tiene 55 millones de vida 55 millones ¿Qué es esto? ¡Ah! Eres tú ¡Ja, ja! ¡No estoy llorando! ¿Vale? ¡Mira que eres total! ¡Ay, qué dragón! El juego es lo sencillo El héroe mata a la bruja Yo recupero a Wendy Y todos contentos Pero tú Tuviste que echarlo todo a perder Y en vez de darle una paliza Vas y hablas con ella No debería haber acabado de esta forma La odio Te Odio Vale Pues si empezamos así Vamos bien a la cosa Cuidado Que un puñetazo suyo Puede ser Agüita, ¿eh? Bueno, yo esquivo todo ¿Pos acaso? Vale Ahora échate ahí un poco de todo 129 mil Me da como hago un mega ataque de estos Ponte escuditos Ponte escuditos Vale, perfecto Mega escudo Vale Pues bueno No parece que vaya mal la cosa, ¿no? Vale, va bien Ya tenemos la cuba otra vez Con lo cual ¿Qué podemos dar? Esta taconcina aguanta ¡Vamos! Ojo, un 5-4 millones Espera, espera Que se pone modo chunga Vamos a darle con todo lo que tengamos Vale Ok Vale Vale 11 millones Se pone escudo Vamos a intentar stunearla Lo tengo esquivar ya por ahí Vale, lo paro Me voy a curar Perfecto ¿Cómo quita eso, loco? Venga, a ver si con esto Venga Dale a tope Dale a tope Dale a tope Dale a tope ¡Vamos! ¡Sí, señor! Mis dobles palas siempre funcionan ¡Sniff! Dos veces que le doy a 54 millones ¿Por qué? ¿Por qué me odia todo el mundo? Siempre tengo que jugar sola Sniff crea que Elaine era mi amiga Pero no dejaba de mandonearme Ni que fuera mi madre Que si poder inmenso esto Que si responsabilidad al otro Que si tienes que estudiar ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Bueno! ¡No se lo quiero jugar! Un día llegué y me quité a Wendy para castigarme A mi Wendy para castigarme Y como si fuese un bebé Pilla y... Y... Y se esconde en su torre estúpida Con sus amiguchos Pero entonces llegaste tú Y ¡plaf! ¡Pium! ¡Pium! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial fue tu entrada! Bueno Puede que haya Utilizado a Hobbs Para hablar contigo No te preocupes Y no duele nada Lo hago todo el rato No es más que una... Pacencita Que preparo cuando la necesito ¡Y luego me lo pasé súper bien! ¿Te acuerdas cuando robé La Piedra del Goblin? ¡Ja, ja, ja! El caballero me pilló El... El rechezucho ese Tan tonto Y cuando mi Popsi chiquitito Se escapó en las minas Todo el mundo creía Que era un demonio Y querían cazarlo ¡Qué locura! ¡Ja, ja! Y... Y... ¿Viste que bonito era Mi árbol de luz nocturna? ¡Ay! Me imagino a esos orcos Tan estúpidos No les gustó Pero a mí sí ¿Y cuando jugamos con los piratas? ¡Ups! No sé que les veía Muy contentos Cuando hice desaparecer su barco Pero... Yo quería que se viniesen aquí A jugar con nosotros Yo solo quería pasármelo bien Y... Y solo quería que volviera mi Wendy Y pensaba que éramos amigos Mike y Dragón En fin Sé que vas a decir ahora Te has portado muy mal Con esa gente Bla, 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 bla ¡Ya lo sé! ¿Vale? Lo... Lo siento No volverás a pasar Yo solo quería ser tu amiga Somos... Amigos Mike y Dragón Vale Llévatelo todo Pa' casa Y ya está Así nos hemos pasado el juego Que increíble, ¿no? A ver A ver, a ver Porque se vienen muchos diálogos Por aquí Me llevo esto Que nunca se sabe ¿Tú qué quieres? ¡Hala! ¿Has visto ese meteorito gigante? ¡Qué pasada! Podría hacer el fin del nunca visto ¡Qué historia tan épica! Vale Dejamos a la sede tranquila A ver qué más tenemos por aquí ¡Ups! Quería verte en la taberna Al parecer Para algo más importante Que el entrenamiento ¡Ja! Venga Se ha escondido, loco Se ha escondido Normal, no me extrañaría ¡Saludos! Encantado de conocerlo Bienvenido a mi local Soy Hobbs ¿Puedo divertir algo? Eh... Discúlpeme ¿Me conozco? Esta semana atrás He estado un poco oído Mi recuerdos Están un tanto revueltos Espero no decir muchas tonterías Esta vez ¡Ajá! Espero que haya estado a gusto Esto... Mike Dragon Eso era lo importante Que me tienes que decir Crack Bueno, claro Si no se han enterado nada Estaba pues eso Vale Pues ya está No lo hemos pasado Así, sin más Como el que no quiere la cosa Bueno, bueno, bueno Pues ya está Tenía pendiente de pasármelo Porque era un jueguecillo Que me gustaba Y esas cosas Y he dicho Es que me di guay Que no lo veo a nadie Quiero pasármelo Y este es el final Así que me alegro De estar conmigo aquí Y un juejito más Que nos hemos pasado ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Has venido! Sabía que seguimos siendo amigos Me encanta el barco Para que pudiéramos He encantado este barco Para que pudiéramos jugar ¡Toda la vida! Y esta vez sin hacer daño a nadie De hecho Voy a darte unas conchas Muy bonitas Que he encontrado Barco de la imaginación Uff Espérate Que lo mismo Esto no ha acabado Espérate Que lo mismo No ha acabado ¿Qué pasa con tu vida, crack? No hace falta Que pongas esa cara Pero es para tanto ¿Vale? 194.000 de melee Y cero Me tenía que hacer Y tú también Y no te vayas a pensar Que estaba dándolo todo Es que intentaré No hacerte daño a veces El juego sin fin Vale, esto lo probamos otro día Vale Bueno, de momento hasta aquí Y ya veremos Si hacemos el juego sin fin El juego no sin fin O que leches es eso Adiós a todos Espero que os haya gustado Adiós ¡Gracias!